12.49 minutos, Río Cuarto está en un proceso electoral muy atípico. Muy atípico no solamente porque debió suspender dos fechas electorales, es atípico también por el contexto sanitario, no hay antecedentes de votar en medio de una pandemia y eso hace que haya otras cuestiones que institucionalmente son inéditas. Por ejemplo, el presupuesto que se presentó esta semana y que en realidad debía ser presentado por otra gestión, aunque fuera el propio intendente Llamosas el que hubiera obtenido la reelección, porque ya a esta altura debía ser otro equipo el que estuviera gobernando. Sin embargo, se presentó el presupuesto, lo presentó el Secretario de Economía Pablo Antonetti, un presupuesto de 8.600 millones de pesos que contempla un ajuste por inflación de los impuestos que habla de un incremento del orden del 40%. Esto motivó críticas de la oposición y cuestionamientos por la magnitud del aumento de impuestos. Vamos a hablar con el Secretario de Economía Pablo Antonetti, con quien estamos en comunicación por Zoom. Pablo, buen mediodía, muchas gracias por atendernos. Hola Marcos, gracias a vos por el espacio, saludos también a toda la audiencia. Gracias Pablo. 8.600 millones, pero el foco de la crítica de la oposición ha sido la actualización por inflación de los impuestos, que da un incremento del orden del 40%. ¿Cómo ha analizado, Pablo, esas críticas opositoras? No, en principio la terminología que se me ocurre es una declaración absolutamente irresponsable, porque evidentemente estamos en un contexto inflacionario, no solo que venimos de un periodo inflacionario en lo que fue el año 2020, sino que en el año 2021 ya mismo el Estado Nacional ha hecho una proyección de un componente inflacionario que se va a esperar, es decir, que no de la misma forma que se ajusta el gasto, deben ser ajustados los impuestos, que tiene dos partes, la primera lo que es el ajuste fundamentalmente por inflación, y la segunda que tiene que ver con el incremento de la actividad económica y la eficiencia, si se quiere, del Estado municipal en materia de la presión tributaria o de los instrumentos recaudatorios que tienen de las contribuciones que se corresponden con los ejercicios vencidos. Es decir, que si uno analiza, obviamente, lo planteaste vos en el inicio de la conversación, estamos en campaña política, se da una presentación de características excepcionales en materia del presupuesto, pero si uno analiza lo que están haciendo las ciudades análogas o vecinas, al menos en la provincia de Córdoba, yo pertenezco a la Comisión del Sector Público del Consejo Profesional de Ciencia y Económica y los colegas que están trabajando en estos niveles de ajuste en materia tributaria, no es cuestión que sea errónea, es decir, es totalmente razonable y está dentro de los marcos de la normalidad que implica un proceso devaluatorio. Pablo, a ver si yo no entendí mal, se prevé un incremento del 40% en la recaudación total, lo que no quiere decir que los impuestos suban el 40%? Claro, hay algunos, es decir, el tope que nosotros ponemos es del 40%, hay algunos impuestos que suben al 40% y otros que están por debajo, independientemente de aquellos que se ajustan por sí mismos, caso de comercio e industria y el caso del impuesto automotor, que obviamente se incrementa a partir de la variación de la base imponible de los vehículos, es decir, concretamente el caso, por ejemplo, de la contribución de obras sanitarias tiene su ajuste por la fórmula polinómica que en lo que va del año no ha tenido modificación, digamos que hay un conjunto de diferentes variaciones en las contribuciones que sumado, insisto, a la eficacia de la administración presupone un 40% en el orden de las contribuciones, de lo que pretendemos recaudar el año que viene. La oposición plantea que en el caso de que gane la elección va a derogar este ítem del presupuesto, ¿qué implicaría para la administración municipal no tener este plus de ingresos que está previsto? Y volver al esquema que nos tenía acostumbrado este régimen de Cambiemos, que es trabajar permanentemente en un esquema deficitario municipal. Nosotros, a partir del año 2018, revertimos, a partir de un trabajo responsable de la administración, un déficit que venía siendo allá por el 2016 de los 7 millones de pesos en términos nominales, multipliquemos eso por el 200%, sería el déficit que tendríamos hoy. Bueno, y están acostumbrados a trabajar, y de hecho así lo han demostrado al menos lo que fue en la última gestión del intendente Jure, de manera absolutamente irresponsable, financiándose permanentemente los gastos corrientes con la estructura de deuda, con una ausencia total y absoluta de la obra pública, cosa que nosotros hemos revertido sustancialmente en esta gestión de solamente cuatro años, y que está a la vista de los vecinos. Lo que también es cierto, Pablo, es que en un contexto como el actual, de caída de la actividad, por ahí se le hace muy dificultoso al contribuyente pagar los impuestos hoy en el nivel en el que están, y más aún se prevé para el caso de que se incrementen para el año que viene, ¿no? Sí, de todas formas no se habla de un aumento en la estructura, una modificación en la estructura del impuesto, básicamente un ajuste que, insisto, está dentro del marco de la razonabilidad, es decir, no es que es un análisis en solitario que ha tomado el municipio, obviamente, primero para hacer el cálculo de gastos debemos considerar básicamente lo que nosotros estimamos recaudar, insisto, es un análisis totalmente razonable, entendemos que el vecino lo puede llegar a pagar, y en el caso de que no existan las posibilidades o las dificultades siempre han estado los marcos normativos para que consoliden las estructuras de deuda a partir del régimen excepcional de facilidades de pago, que se han hecho revisiones en caso de ajuste de base imponible, es decir, siempre está el municipio tratando de escuchar al vecino y tratando de solucionar los problemas dentro de un marco, insisto, de base que tiene que tener la política tributaria, que tiene que ser el sustento de la no desfinanciación del Estado municipal. Pablo, es una época particularmente difícil, ha sido un año muy difícil, ¿cómo lo terminan a este último tramo del año, que siempre suele ser muy dificultoso, ¿no?, para las administraciones públicas? Bueno, a lo dificultoso siempre se le suma, en este caso, el condimento de la política y del marco de una campaña electoral. No obstante, bueno, una publicación duya desde el fin de semana respecto del análisis del tercer informe trimestral, que marca que a pesar de la pandemia el municipio sigue sosteniendo su terávit, es una situación que ya la tenemos estimada, que vamos a terminar el año de esta manera, en el medio vamos a terminar de cancelar el 50% de los títulos públicos en dólares, quedará para el año que viene y para la gestión que viene, de qué manera se puede llegar a encarar el pago del saldo de la estructura de deuda, pero en términos generales estamos terminando con las finanzas saneadas y con el manejo responsable, como lo hemos hecho en toda nuestra gestión, pero fundamentalmente después del 2018, que nos llevó dos años, vamos a tratar de ordenar el descalabro económico y financiero que habíamos heredado en la gestión anterior. Pablo Antonetti, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos, Marco, un saludo. El secretario de Economía de la Municipalidad respondiendo una crítica que ha planteado en las últimas horas la oposición a partir de la presentación del presupuesto que se hizo esta semana, que prevé un incremento de la recaudación del 40% y decía Antonetti que ese es el techo que se le piensa dar a los ajustes por inflación que se van a hacer en los impuestos. Está planteada claramente la campaña, ¿no? Con mucha presencia del gobierno provincial, con anuncios, con obras, con lanzamientos, por ejemplo, de programas laborales y, por el otro lado, la oposición cuestionando algunos puntos, algunos ejes centrales que el gobierno municipal está llevando adelante. Por ejemplo, esta semana las críticas se concentraron, por un lado, en la política de seguridad y, por el otro lado, en la presentación del presupuesto, lo que ha motivado la respuesta del gobierno municipal que recién escuchábamos en boca de Pablo Antonetti. Esto es lo que vamos a ir viendo a medida que ya entre en una fase definitoria la campaña municipal. Se vota el 29 de noviembre, el panorama sanitario se ha ido tranquilizando, se ha ido amesetando en Río Cuarto y esto da lugar a que se instalen otros debates, otras discusiones como las que hemos visto esta semana, enfocadas en la inseguridad, por un lado, en el sistema de vigilancia que ha puesto en marcha el gobierno municipal y, por el otro, en la cuestión económica, fiscal e impositiva para el año próximo y este va a ser el panorama que vamos a tener de aquí al 29 de noviembre con el proceso electoral ya lanzado. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos este lunes 12.30, como siempre, aquí en Mensaje Directo. Chao, buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!